Flecha Supreme es el fungicida sistémico que integra crexoximetil y difenoconazol y te ofrece una protección eficaz contra las principales enfermedades del almendro. ¿Todavía no lo has probado? En Ascensa trabajamos para que nuestra agricultura cumpla con todos sus objetivos. Lo hacemos porque nos importa. Tú decides Ascensa porque eres imparable.